Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Perci Palmas Huerta y el tema de hoy es respiración celular. Bueno muchachos, la respiración celular viene a ser un proceso catabólico donde se va a transformar la energía química a energía calorífica o energía calórica. Y existen dos tipos de respiración, tenemos la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. La respiración anaeróbica que se produce sin intervención de oxígeno y la respiración aeróbica obviamente que se va a producir con la intervención del oxígeno. Hablemos del primer caso, respiración anaeróbica. Y para hablar de la respiración anaeróbica muchachos tenemos que hablar del proceso que ocurre dentro de ella. Por ejemplo tenemos a la glucólisis que se va a producir sin intervención de oxígeno y se va a iniciar con el ingreso de la glucosa al citosol o también conocido como citoplasma celular. Además muchachos, la glucosa que es degradada parcialmente hasta los ácidos pílbicos más donados reducidos. Obviamente se van a producir 4 ATPs pero como se gastan 2 con lo cual nos queda una ganancia neta de 2 ATPs. Y que eran los 2 ATPs muchachos serán el de adenosine trifosfato que ahora viene a ser la molécula de canje, la moneda de canje energética dentro de la célula. Y después muchachos de la glucólisis se producen dos tipos de fermentaciones que dependiendo del tipo de célula pueden ser fermentación alcohólica y fermentación láctica. Hablemos de la fermentación láctica que es realizada por algunas bacterias muchachos. El de ahí muchachos es la célula muscular cuando está en deuda de oxígeno y glóbulos rojos y produce dos moléculas de ácido lactático muchachos y obviamente dos ATPs como ganancia neta a partir de la molécula de la glucosa. Lo tendríamos en la fermentación alcohólica que se lleva a cabo en las levaduras, hongos unicelulares que es la base de la producción de la cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas. Además muchachos la producción de CO2 que es aprovechada en la industria panadera para hacer que la masa se levante. Y da lugar muchachos a dos moléculas de alcohol etílico más dos moléculas de dióxido de carbono y una ganancia neta de dos ATPs a partir de una sola molécula de glucosa. En esta vía diferencia de la anterior en dos pasos adicionales. Cada piruvato se va a transformar en etanol en el primer piruvato por una reacción de descarboxilación que se transforma en acetol de hidro muchachos liberándose de una molécula de CO2. Y en el segundo paso cada molécula de acetol de hidro muchachos se produce a etanol de modo similar a la reacción vista en la fermentación láctea. Ahora hablemos muchachos de la respiración aeróbica. Obviamente esta se va a dar con presencia de oxígeno. Y esto ocurre muchachos en tres etapas. Primero se dan la glucólisis que se dan obviamente en el citoplasma. Luego el cicloclex que se va a dar en la mitocondria. Y luego la cadena respiratoria que también se va a dar en la mitocondria. Hablemos de la glucólisis en la respiración aeróbica muchachos. Luego también conocida como la vía de Ember-Mey. Y se realiza en el citosol del citoplasma por medio de las reacciones enzimáticas que requieren dos moléculas de ATP para oxidar a la glucosa hasta dos moléculas de ácido perióbico muchachos. Y cada una de ellas va a proporcionar dos moléculas de ATP. Por lo tanto deduciendo el gasto la ganancia neta vendría a ser de 2 ATP. Este proceso se inicia con la fosforilación de la glucosa formándose una molécula de glucosa 6-fosfato. La cual se va a isomerizar a la fructosa 6-fosfato. Y luego muchachos esta molécula es fosforilizada a muchachos convirtiéndose en fructosa 1,6-difosfato. Esta a su vez se fragmenta en dos triosas de fosfato que se isomerizan al gliceraldehido 3-fosfato. Que luego de varias reacciones enzimáticas dan lugar a las dos moléculas de ácido perióbico. En condiciones anaeróbicas el ácido perióbico se va a transformar en ácido lactático muchachos. La cual requiere de la enzima lactato-deshidrogenasa y del nado de reducido. Y en condiciones aeróbicas cada molécula del ácido perióbico ingresa a la midocondrias. En donde se termina de ser oxidado a través del ciclocrex y a la fosforilación oxidativa. Ahora hablemos de la segunda etapa también conocida como el ciclocrex. O también conocida como el ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricorboxílicos. Entonces muchachos, previamente al llegar al ácido perióbico la matriz midocondrial. Sufre reacciones de deshidrogenación y descarboxilación. Dando lugar a acción radical de dos átomos de carbono denominado acetil. Que es aceptado con la coenzima A. Formándose así una molécula de acetil coenzima A. La cual incorpora el radical acetil al ácido oxacelético muchachos. Formándose así el ácido cítrico. Que a su vez, sufre reacciones de descarboxilación y deshidrogenación. La cual a su vez muchachos da lugar a intermediarios. Que van a originar una nueva molécula del ácido oxacelético muchachos. Y este, una vez más a su vez, acepta el segundo radical acetil. Rependiéndose de vuelta el ciclo. Cada vuelta va a generar un GTP. O también conocido como guanín trifosfato. Equivalente energético a un ATP. Obviamente muchachos. Además, el ciclo completo va a desplander 6 moléculas de dióxido de carbono. Y en la última etapa que consideramos muchachos. La fosforilación antioxidativa de muchachos. Que se va a realizar al nivel de las unidades respiratorias. Localizadas en la membrana interna de la mitocondria. Este proceso permite usualmente producir un total de 32 ATP. Aprovechando la energía que se libera durante el transporte de electrones. Que son movilizados hasta el oxígeno molecular. Que es el último acetor. El cual queda reducido y recibe los hidrógenos. Hasta la formación del agua metabólica. En el transporte de electrones. Y de los hidrógenos. Va a intervenir las coenzimas NAD. Que es también conocida como niconamín. Adenín dinucleico. Y el FAD que es el fable de NIN dinucleico. Luego muchachos. Del ciclo eclips. Las coenzimas reducidas. Como el NAD reducido. Y el FAD reducido. Son oxidados por una serie de sustancias. Llamadas citocromos. Los hidrógenos localizados en las creces microcontriales. Las cuales van a realizar las reacciones de óxido reducción. Entre estos. Tenemos a los hidrógenos B, C, A y A3. El producto final muchachos. Es la combinación del hidrógeno con el oxígeno molecular. Para la formación de agua metabólica. Además. En tres puntos de la actividad de la cadena respiratoria. Se forman ATP a partir del ADP. Más un fosfato inorgánico. Bueno muchachos. Pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número uno. Nos dicen. Compuesto químico que se fija el CO2 en las plantas CAN. Para comenzar muchachos. Las plantas CAN son conocidas como las plantas de metabolismo de ácido de las clasuláceas. Y estas van a fijar el CO2 en las plantas a través del fosfoenol piruvato. Y este proceso muchachos va a ocurrir solamente de noche. Pregunta número dos. Nos dicen. Respecto a la respiración celular aeróbica. Señale la alternativa correcta. Empegamos la primera alternativa. Nos dice. Propio de los organismos menos evolucionados. Como las algas pequeñas. Pertusorios y hongos. Muchos de los. La respiración aeróbica. Al tener presencia de oxígeno. Viene a ser de animales eucariotas. Quiere decir animales más evolucionados. Con lo cual. Esta alternativa viene a ser falsa. Ya que esto viene a ser tipo de respiración anaeróbica. La segunda. Nos dicen. No utiliza el oxígeno molecular. Obviamente la respiración aeróbica. Va a utilizar el oxígeno molecular. Así que viene a ser falsa. La tercera. Nos dice. Es poco energética. Ya que una molécula de glucosa. Nos da dos ATP. Bueno. Muchos de los. Esta también viene a ser falsa. Ya que en la respiración aeróbica. Se van a producir mayor cantidad de ATP. Y esto que nos dice. Que una molécula de glucosa. Va a producir dos ATP netos. Viene a ser de la glucólisis. Pero dentro de los hechos. De la respiración anaeróbica. La cuarta. Nos dice. Tiene procesos sencillos. Como la glucólisis y la fermentación. Si nos dice. De la glucólisis y fermentación. Nos estamos refiriendo. A la respiración anaeróbica. Con lo cual. Muchos. Ninguna de las anteriores. Viene a ser una respuesta correcta. Recordar. Que la respiración aeróbica. Muchos. Se da gracias a la oxígeno molecular. Que es propia de los organismos. Más seleccionados. Y es muy energético. Pregunta número 3. Nos dice. En las plantas como el briofilum calicinum. Muchos. Se obtiene el CO2 durante el día. Mediante. Mediante la descarbulección del malato. Entonces. Que ocurre muchachos. Este proceso que ocurre durante el día. Es donde el ácido málico. O también conocido como el ato. Es almacenado y descarboxilado. Y para ser convertido en piruatos. Esto es característico. Obviamente del briofilum calicinum. Pregunta número 4. Nos dice. Señala que representa la siguiente ecuación. Una glucosa. Más 2 NAD. Más 2 ADP. Más 2 piruvatos. Más 2 NAD reducido. Más 2 ADP. Evidentemente nos referimos a la glucólisis. Muchachos. Ya que estos son los productos. Que viene. Del proceso. Con lo cual viene a ser. La glucólisis. Cuando una molécula de glucosa. Es degradada. Hasta formar muchachos. 2 piruvatos. Obviamente. Más 2 NAD reducidos. Más 2 ADP netos. Pregunta número 5. Nos dice. La glucólisis forma 2 piruvatos. Estos al entrar en la mitocondria. Se van a convertir en. En acetil coenzima. Muchachos. Luego de un proceso. De descarboxilación. Y al asociarse a la coenzima. Para así quedar la acetil coenzima. Bueno muchachos. Hemos llegado el término de la clase. No se olviden de presentar. Sus trabajos. Y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias. Muchas gracias.